Me importa un comino, por José Albert Sanín. Mi lema es sencillo, me importa un comino. La constitución y la ley siempre me importaron un comino. La verdad siempre me importó un comino, como puede ver quien lea mi autobiografía y mis escritos sobre la toma del palacio de justicia. Me importó un comino la formación de mi primer hijo, bastó con el buen ejemplo. Me importó un comino que me firmaran borracho, el hígado es mío. Me importó un comino que me firmaran encostalando billetes en bolsas de basura. Me importa un comino decir que el petróleo y el carbón son peores que la coca. Me importó un comino nombrar a los más incapaces, impreparados o con antecedentes en los más altos cargos del estado. Me importó un comino que Laura y Armando se sacaran los trapitos al sol y que el costeño hablara de los 15 mil millones. Me importó un comino que el coronel Dávila se suicidara. Me importó un comino que Daisuris denunciara que Nicolás le había robado centenares de millones de pesos a dos contrarendistas que querían colaborar con mi campaña. Me importa un comino tuitear sin pensar todos los días. Me importa un comino que terroristas y paramilitares impongan su dictadura en vastos territorios del país. Me importa un comino haber eliminado cualquier vestigio de lucha, contra el narcotráfico. Me importa un comino haber levantado la bandera blanca frente a los narcotraficantes. Me importa un comino llegar siempre con horas de retardo, a compromisos oficiales o no aparecer aunque los pacientes ciudadanos esperen y desesperen. Me importa un comino dejar a los prestadores de salud sin recursos aunque se mueran los pacientes. Me importa un comino haber sobrepasado en centenares de millones los topes electorales. Me importa un comino volar y volar por cuenta de los contribuyentes en vez de sentarme a trabajar. Me importa un comino desaparecer días enteros para poder disfrutar mi secreta pero prioritaria agenda privada. Me importa un comino los resultados de las elecciones del 29 de octubre que yo gané. Me va entonces a importar ahora que una vieja se pregunte si soy drogadicto. La nariz es mía.